Bienvenidos al mundo de la naturaleza y la cultura. Nos encontramos en mi pueblo, Mizantla, Veracruz, y hoy los voy a llevar a explorar dos de las zonas arqueológicas más impresionantes que tenemos. Recordemos que Mizantla cuenta con cerca de 47 vestigios arqueológicos y es una de las zonas más grandes de todo el Totonacapa. Y para esta exploración, amigos, hemos invitado a nuestro amigo Herrera Vilotz, un gran amigo, un gran explorador nativo, que se le da muy bien las exploraciones en estos sitios. Así que aquí tenemos a Herrera de Jalapa. Amigo, muchas gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás? De verdad que desde que él me contó que aquí en la zona se encuentran vestigios arqueológicos que la mayoría todavía son relativamente desconocidos, pues definitivamente me llamó muchísimo la atención. Me encanta el tema de la exploración y más cuando se trata de la historia, literalmente, de los pueblos. Así que me dijiste que es como unas ruinas, ¿verdad? Sí, es una ciudad antigua, amigos, así que vamos a visitarla. Y en una de ellas se dice que fue el origen del maíz. Nos vamos en moto, así que ahorita les mostramos cómo es este lugar increíble hacia las zonas arqueológicas a donde vamos a ir. Pues ya nos hemos retirado un poquito de la ciudad y estamos pasando por un pequeño río o riachuelo, como se le pueda llamar, conocido como Pachil. Este es muy importante porque lleva el nombre de una de las zonas que vamos a visitar. Pero algo que quiero comentarles que es muy esencial para el desarrollo de los pueblos originarios en esta zona, es esta piedra, miren. Esta piedra nosotros la conocemos como piedra de laja. Este tipo de piedra es la materia prima con la que el pueblo totonaca de esta zona construyó sus grandes pirámides. De hecho, Tajín está también hecho de laja. Obviamente es una laja diferente de aquella zona de Papantla y nuestros ancestros construyeron con este tipo de laja. Hay dos tipos. Está la laja que ya está golpeada por el agua, que prácticamente está boleada en sus esquinas. Y está otro tipo de laja que tiene la esquina prácticamente a 90 grados como esta. Esta es la laja que se utilizó para darle vista a las pirámides y la otra la utilizaron de relleno. En este río llamado Pachil se le llama así porque es un lugar de abundancia. Aquí encontramos muchísimos árboles frutales como capulín, la puma rosa, naranja y algunos otros. Este río nos trae muchos recuerdos, amigos, porque aquí jugábamos. De hecho, el terreno que está aquí atrás es de un primo. Y bueno, está prácticamente aquí es donde jugábamos de niños. ¿Qué nos puedes decir respecto a esta idea que se cuenta de este origen? Es cierto que en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, menciona que en Pachil es de donde se origina el maíz, ¿no? Pero también recordemos que el Pachil es una palabra quiché de Guatemala, de los mayas de Guatemala. Entonces, yo creo que el origen del maíz para el Popol Vuh es más en la zona del sur. Sin embargo, es verdad que en este lugar se desarrolló una gran civilización que si te das cuenta, pues está muy grande todo lo que hicieron. Y una de las principales comidas, las comidas base de todo nuestro pueblo originario es el maíz. Pachil, el Popol Vuh lo traduce como el paraíso, ¿no? Pero esa palabra, pues en nuestro lenguaje no existía, porque eso es religioso, ¿no? Más bien, esto es un lugar de abundancia, porque aquí prácticamente, Herrera, no sé si te has dado cuenta, pero aquí tiras una semilla y nacen dos árboles. Hay mucho árbol frutal. Increíble. Muchísimo árbol frutal. El Lissantla es rico en sus tierras, en su territorio, en su humedad. Tenemos café de sombra, tenemos capulín, guayaba, naranja, limones, todo lo que te imagines se siembra en este lugar. Entonces, más que Pachil, lugar de paraíso, es Pachil, lugar de abundancia. Y pues, bienvenido a Pachil, hermano. Y definitivamente en este lugar, pues mira, a pesar de que ya está prácticamente abandonado, se nota esa abundancia, porque todavía crecen, y como dices, plantas en cada esquina. Yo creo que precisamente por la temperatura, la humedad y todo eso, se nota que estamos en una región, el Valle del Totonacapan, que es bastante fértil, ¿no? Exacto. Habitantes que vivieron aquí en la época de mayor esplendor de esta ciudad, pues definitivamente escogieron este lugar por eso, ¿no? Por la fertilidad de la zona. Sí, claro. Te mencionaba, pues esta es la laja con la que se construyeron. Ahorita vamos a ir a una poza, la poza sagrada de la villa, para que conozcas de dónde extrajeron toda esta piedra y del río de donde trajeron todo este material. Pero antes vamos a visitar lo que es el túnel. Una de las pocas pirámides que tienen túneles en todo Mesoamérica y que está habilitado. No, es cierto. Porque ya la mayoría no están habilitados. Hay uno en Xochicalco que se derrumbó con el temblor, el observatorio de Xochicalco. Hay algunos otros, pero no están habilitados para caminar y este sí está totalmente habilitado y conservado perfectamente. Definitivamente quiero ver eso. ¡Suscríbete al canal! Estos escalones son para bajarse de lado, igual para subir de lado, no son escalones para subir de frente. No es que el pueblo originario, el pueblo totonaca tuviera los pies cortitos. Es que es para subir en forma serpentina. Recordemos que la serpiente para nuestra cultura es algo bueno, es algo sagrado, a diferencia del catolicismo, que las serpientes ya saben que es algo malo. Representación de lo malo para nosotros era todo lo contrario. Y estas escaleras están hechas para subir de esa manera. Amigos, pues este es el túnel de aquí, de la pirámide de Pachil. Es un túnel realmente increíble, porque son pocas las estructuras en el México prehispánico que tienen este tipo de túnel. Algo que quiero que observen, por ejemplo, en esta parte, aquí encontramos una especie de reboco, vean. Esto es como estaban cubiertas los teocalis. Lo que nosotros vemos actualmente es el puro esqueleto, pero todas tenían este recubrimiento de estuco, que es prácticamente arcilla, con cal y algunas otras mezclas. Y lo encontramos de ambos lados. También tenemos estos dínteles enormes, que son unas lajas grandísimas, vean. Por ejemplo, miren, en esta laja, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuartas más o menos. Mi cuarta mide como 25 centímetros. Entonces, dense una idea de qué tan grande es esta laja. Y aquí tenemos otra más chiquita. Lo interesante de esta, es que vean, está bien cuadradita. Esta laja, esta laja no fue, no la sacaron del río, porque las que sacan del río tienen ovalado esta parte, las esquinas. Esta laja que tiene sus 90 grados fue sacada de algún otro lugar. Ahorita vamos a conocer una poza, la poza sagrada de la villa, que es de donde sacaron mucho material del que vemos aquí. Chú, ¿qué es este túnel que nosotros dos cabemos perfectamente lado a lado y todavía nos sobra espacio? O sea, realmente así pueden ver las dimensiones. Es impresionante, ¿no crees? Yo mido 1.80, entonces este túnel tiene como 1.70 más o menos de altura. Pues sí, pero yo quepo perfectamente, así que sí. Bueno, ya adentro, adentro sí ya, ya estoy bien, mira, 1.80 más o menos tiene el túnel, 1.70 y algo. Cierto, y eso que todavía tiene lodo, seguramente era más alto. Sí, a lo mejor si lo excavamos aquí encontramos el piso. Cierto, sí tiene que tenerlo, seguro que sí. Todo el lodo es la humedad que se ha estado escurriendo con la tierra. Sí, pues vamos a ir ahorita Herrera a la poza sagrada de la villa para que te mostremos de dónde salió gran parte de este material y después vamos a ir a otra zona arqueológica a conocer el descabezado, a Tapapulún. Vamos a adentrarnos un poquito a los caminos de Misantla, a los caminos de terracería para que conozcas esa parte. Pues vamos a darle. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos ya en lo que es la poza sagrada de la villa y mira Herrera esto es de lo que te platicaba. Aquí encontramos lo que es la materia prima, la laja que fue extraída de este lugar para ser utilizada en los Teocalis. Todo, todo este río está lleno de lajas, pero lo más interesante es esta gran poza que tenemos acá. Mira, esta poza si te das cuenta pues fue creada, fue formada de la extracción de toda esta materia prima que se le hizo. Y bueno, pues aquí lo tienes. Este es un lugar sagrado para el pueblo Totonaca y actualmente pues lo disfruta muchísimo la gente. Básicamente, de aquí es donde sacaron la principal materia prima para todas las construcciones que hemos visto y todas las que sabemos que existen pero que no hemos podido ver porque pues sí, toda la materia es laja básicamente y esto pues no se ve natural en el sentido de que el agua, digo, hace un hoyo muy abrupto en el terreno entonces definitivamente es la fuente de la mayoría de la materia de las teocalis, de las pirámides y yo creo que hasta también lo debieron haber usado como poza en su época. Sí, claro, lo usaron de balneario. Pues bien Herrera, ahora nos vamos a dirigir a nuestro siguiente punto que es la zona de Tapapulún. Ahí vamos a conocer un ídolo grandísimo que nosotros conocemos como el descabezado. Pues miren, andamos en búsqueda de este gran ídolo que les menciono. Este ídolo se conoce como el descabezado pero quiero que observen antes de que lleguemos a él estamos cruzando por una zona de pirámides observen cómo está lleno de vegetación todo esto, todo esto que ustedes ven aquí atrás de mí estos árboles, esta pequeña montaña en realidad es una gran pirámide. Lo interesante de esto es que está lleno de monte y no vamos a subir porque posiblemente haya algún tipo de de culebra nosotros aquí le llamamos Mazacuate lo que es la boa conscripto una ocasión que venimos escuchamos unos ruidos este muy muy extraños así que no le vamos a jugar al vivo pero toda esta zona amigos está llena de pirámides ya todo esto que ustedes ven ahí atrás son pirámides así que vamos a conocer ahora el ídolo del descabezado esta piedra nosotros la conocemos como el descabezado es una piedra enorme nosotros le llamamos piedra de río son piedras negras y lo interesante de todo esto es el dibujo que tiene aquí es un tallado al parecer de un hombre si te das cuenta podemos empezar lo que son los pies las piernas aquí como tiene esta parte levantada que son las rodillas mira si te dan cuenta están bien talladas porque porque aquí viene así aquí viene levantado las rodillas los músculos esta parte algunos dicen que es su sexo su pene pero recordemos que los antiguos mexicanos usaban la masla y la masla es una especie de manta que cuelga precisamente aquí una parte para cubrir lo que es la parte sexual del hombre entonces esto no necesariamente tiene que ser su parte sexual sino más bien es su vestimenta su masla seguimos subiendo y encontramos su ombligo acá tenemos ya lo que son los brazos las manos incluso se llega a ver un poquito delineado lo que son los dedos el pecho y pues la parte de la cabeza les llamamos el descabezado porque no tiene cabeza como tal sino más bien nada más tiene una oquedad esa pequeña oquedad si te das cuenta pues está tallada esto fue tallado fue desgastado y está aquí plano y de aquí es hace como para cubrir algo ¿no? ¿qué es lo que ponían aquí? algunas personas de aquí de Misantla mencionan que como está el juego de pelota ahí ponían la cabeza decapitada del ganador del juego de pelota yo creo que nuestro pueblo era mucho más inteligente y más profundo en su filosofía que eso yo creo que ahí es donde se ponía el balón con el que se jugaba el juego de pelota este balón que hacían de cuero que era muy pesado que era muy duro y yo creo que en ese lugar es donde se ponía la pelota y bueno lo interesante de esto es que es una piedra que seguramente yo creo que no sé calcular los pesos pero yo creo que pesa más de una tonelada y lo interesante es que está en esta planicie no, no se puede ni desgracia lo interesante es que está en esta planicie rodeado de un teocali de otro de otro de aquel en esta plazuela y allá atrás tenemos el juego de pelota entonces esto seguramente está en su sitio digamos original porque no creo que lo hayan estado moviendo a cada rato ¿no? o que después de que se fueron los totonacas de aquí alguien vino y lo estuvo moviendo yo lo que creo que sí es que a lo mejor se cayó estaba parado yo creo enterrado y yo creo que nada más se cayó pero yo creo que este es su espacio original porque una piedra así no es para andarla cambiando de lugar a cada rato exacto aparte si ahí ponían un objeto tiene sentido que estuviera de pie ¿no? porque la persona pues está prácticamente acostada pero la figura original la estructura debía tener más decoraciones alrededor probablemente y un soporte para que no se cayera la piedra exacto si aquí lo interesante sería levantarlo y ver que tiene en la otra orilla que tal vez sea muy semejante a la orilla que vemos ahorita aquí ¿no? pero sería interesante levantarlo yo creo que fácil fácil mide los dos metros de alto si lo levantáramos así se ve igual bueno es evidente las ilusiones mira nada más es bastante grande de hecho pero bueno gente ya podemos ver que este probablemente es de los mejores vestigios que se encuentran en esta zona en particular luego de haber visitado Pashil llegar aquí que nuevamente debe ser parte de la misma zona urbana de aquella entonces podemos ver esta roca aquí tirada y probablemente el mejor vestigio que podemos ver y es realmente muy impresionante poder ver esta zona poder ver como eran parte de la arquitectura por así decirlo de las construcciones de las decoraciones que hacían los pueblos originarios los pueblos nativos bien amigos pues hasta aquí nuestro video nuestra exploración con Herrera por favor pasen a su canal porque pues prácticamente con él hicimos este video aquí ves más que nada un resumen pero en su video van a encontrar todo toda la ruta que hicimos acá por Pashil y Tapapulún algo que comentar amigo nada de verdad espero que les haya gustado el video de verdad si tienen la oportunidad de visitar un lugar como este o venir aquí a Misantla háganlo vale mucho la pena hace bastante calor así que solamente les recomiendo que consideren eso porque si lo siento pero creerme que las vistas los paisajes la naturaleza es algo que yo disfruto mucho y este lugar definitivamente me encantaría poderlo ver prácticamente en buen estado digamos recuperado es la palabra muy bien pues cuídense mucho amigos nos vemos en nuestro siguiente video bye bye